¡Hey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Pax. ¿Cuál te tiene mejor conocido como Pazmaga? ¿Qué onda? Estamos de vuelta, claro que sí. Y en esta ocasión estamos de vuelta, claro que sí, aquí en Kingdom Maga, justo donde lo dejé, donde lo dejamos y creo que ya dije eso dos veces. No sé, no lo sé, se me fue la onda. Pero bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. En esta ocasión ya estoy usando el micrófono, iba a decir, el micrófono HyperX SoloCast. Claro que sí, ya con efectos, ya con, bueno, más que efectos, filtros, para que me escuche bien perroncísimo, ¿verdad? Guiño, guiño, codo, codo. Y pues nada, ¿no? Espero que me escuche bien perrón y pues pues nada, ¿no? Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por el apoyo que ha tenido los videos y pues bla, 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 ¿no? Claro que sí. Y pues nada, también mencionarles de que si gustan fundas personalizadas para sus celulares, para sus móviles, pues aquí está el contacto de Daniela, claro que sí, en su Instagram, porque se le rifa, ¿no? Y por si gustan, pues hay cualquier cosa, pues por ahí, ¿no? Pero se la rifa, se la rifa a Daniela, saludos, claro que sí. Y pues bueno, como bien lo vieron en el título, este, pues vamos a hablar algo de que, pues, tal vez ni sepan qué es, es como en la, aquí en México que cuando dieron las solicitudes de las vacunas, este, no sabían que era, no me acuerdo el nombre exactamente, pero pues aquí sale en pantalla, ¿no? Prostración, o no sé cómo, cómo se llamaba, pero pues nadie sabía que en CJ vendría siendo como el que, pues, si estás así con flojera, como con hueva, que estás en la cama, que estás recostado, pero bueno. Ahora sí, toca hablar de lo que está en el título, que de hecho aquí lo tengo en Google, porque se me olvida que es más que nada el tema, vamos a hablar de procrastinación, procrastinación, sí, eso. Y más que nada, desde aquí quiero empezar a decir de que este tema yo no lo empecé tal cual, o sea, así como, ay sí, voy a hablar de procrastinación, ¿no? Es como, pues, ¿qué es eso, no? Yo sí estaba como, ¿qué es eso? Bueno, bueno, este, déjenme, le bajo aquí al volumen de la tele, más o menos así, sí, más o menos. Este, más que nada, de aquí le mando un saludote a mi estimado Berg, que se la rifa haciendo sus videos, sus tutoriales en el OBS, que igual le dejo aquí abajo en la descripción su canal de YouTube y su canal del YouTube morado, claro que sí, porque igual hace directos en la madrugada, hora México centro, por así decirlo, pero se la rifa, ¿no? Claro que sí, grande el Berg, grandes saludos para ti. Y pues, este, voy a dar la, me reborujo, ahora sí que estoy pensando todo esto tal cual así está sucediendo, no tengo ningún guión, tal cual así se me está ocurriendo, lo estoy diciendo. Y pues, bueno, ¿no? Voy a hablar de este tema, porque más que nada Berg fue quien empezó este tema, que de hecho fue, estoy grabando esto un día, sábado 10 de julio. Es decir, que cuando se vea en este video, hace dos días, yo lo estoy grabando, claro que sí. ¿Y por qué? Se van a preguntar. Pues más que nada, porque pues, 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 porque es lo que se toca hablar en este video. A huevo, claro que sí. Ya lo que voy es de que, como bien lo acabo de mencionar, esta palabra que se llama procrastinación, vendría siendo a que pospones o que no terminas las cosas, ¿vale? De que tú te tienes algún proyecto en la escuela o en la casa o en el, o al menos en este tema que vendría siendo creación de contenido, ya sea para grabar, editar, subir o estar en las redes sociales de que compartir este, tus videos, tu, tu contenido vaya, ya que no lo haces, dices, no, pues ya medio flojera o mejor me pongo a ver Netflix y lo hago después, etc, 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 etc. Ok, vendría siendo eso. Entonces supongo que ya sabrán para qué rumbo va esta, esta plática. Y pues, por si no lo notaron y si están siguiendo la serie, pues, estoy hablando de un tema y que yo creo va a ser perrón. Ahora sí que tengo un tema, no como en el capítulo 10, que la verdad creo que es de, entre el capítulo 10, en el top, peores capítulos de Kingdom Mag, al menos temporada 2. ¿Por qué? Porque la neta, a mí también me dio hueva, pero me gustó, ¿vale? Me gustó, así que pues es como que está en el top de más abajo, pero bueno. Bueno, continuando, híjole, pues voy a dividir esto en varios puntos, ¿vale? Que vendrá siendo la procrastinación, voy a decir mucho esa palabra, así que cuéntenla, desde que empezó el video, por favor, regrésenle y cuenten cada vez que menciono esa palabra, pero bueno. Ya con esta palabra, hay varios puntos que son aplicables, es decir, o sea, yo lo puedo tomar tanto como para el día a día de mi persona, de mi existencia, como quien soy, ¿no? De que, por ejemplo, en este caso, las tareas del hogar, de la casa, o sea, el simple hecho de barrer, tener limpio el cuarto, este, no sé, lavar los trastes, sacar la basura, etc, etc, etc. Sí lo hago, pero lo pospongo, ¿ok? Lo procrastino, pero bueno, este, y aquí es como de que, pues, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué somos así? ¿Por qué? ¿Por qué nos acostumbramos a dejar las cosas al último? Y mi estimado Berk, les voy a platicar primero lo que dijo Berk, o lo que más o menos me estoy acordando que dijo, igual mi estimado Berk me podrá corregir aquí en los comentarios y dar su opinión también, si, si gusta, para que igual, por si se me escapó algo, pues, que lo diga, ¿no? Bueno, pues, en sí, esa es una muy mala, bueno, ya se me fue el pedo, bueno, ya, 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 no, se me fue el pedo, oye, güey, se me fue el pedo, bueno, así justamente lo que, una de las cosas que dijo Berk son de que cuando al menos en la creación de contenido, esto va a estar re brujado, ¿vale? Pero, dijo, más que nada, esto se me quedó porque es verdad, es que, por ejemplo, tú estás en directo y estás leyendo el chat, y una cosa, no sé, ahora sí que déjame un comentario, déjame un like o lo que sea, aunque yo no pido likes, de que si te ha pasado esto, de la cual estás leyendo el chat en voz alta, o lo lees, y previamente tú estabas platicando algo, lees el chat y ya se te olvidó que estabas diciendo, ahí ya prácticamente ya estás como olvidando esa plática, ya se corta, ¿sabes? O sea, eso ya se perdió, o sea, por más que digas en qué me quedé o en qué estaba diciendo, ya no, ya no es lo mismo, y le pones más atención al chat, y es verdad, de hecho me pasa seguido y más que nada ahorita en este video, que en esta ocasión estoy jugando Minecraft, y a la vez estoy comentando todo esto, y pues, como en los capítulos anteriores, no sé cómo le hice para construir y al hablar al mismo tiempo, pues no sé, como que me puse en modo automático, jaja, saludos para la Monce, saludos, dudo que vea este video, pero pues saludos, ¿no? jaja, este, pues así, prácticamente, y en sí es dar a respetar, dar a imponer, por así decirlo, el hecho de que, eh, chat, o sea, yo estoy platicando, no me interrumpan, o sea, no los voy a leer unos momentos, un ratito, unos minutos, en lo que termino de explicar, en lo que termino de platicar, y pues ya los leo, ¿sabes? y pues esa idea, esa mentalidad, sí me, sí me gustó, de hecho, es, me gustaría aplicarla en mis, en mis directos, porque pues sí, sí se me va bastante la onda, y yo mismo es como que, o sea, por leer el chat, o por distraerme jugando, lo que sea, se me va la onda de lo que estoy platicando, y es como que, güey, o sea, pues, o sea, yo quiero seguir platicando de eso, pero pues ya como se me olvidó, pues, pues, ni pedo, ¿no? pero bueno, aquí ya más o menos, creo que me equivoqué por aquí, ¿no? vale, ahí disculpen si ven moches, pero es porque me quedo callado, guiño, guiño, codo, codo, y pues igual no lo comenté, igual ahí disculpen, porque ya estoy volviendo a cambiar de tema, bla, 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 este, pues prácticamente sí está igual, pero bueno, estoy haciendo estas escaleras, esta escalera, más que nada aquí, porque pues de repente sí quiero subir por aquí, igual aquí se toca decorarlo, que de hecho voy a estar haciéndolo en los próximos capítulos, y en otra zona que tengo igual un cofre así con materiales, que ahorita no me acuerdo exactamente dónde, también toca acomodar, pero pues fuera de eso ya, volviendo al tema, se me hizo muy llamativo este tema, de la procrastinación, creo que así se dice, ya me lo aprendí de memoria, este, porque yo sí soy muy, o sea, sí soy, sí me siento identificado tal cual a como lo platicó Berg, y sí me gustaría cambiarlo, la verdad, porque entre uno de sus ejemplos era de que, o sea, tú grabas, no sé, un lunes, y ya cuando terminas de grabar, o sea, esto hablándolo genéricamente, o así muy por encima, así lo que podrían hacer otros youtubers genéricos, o los que van empezando, es de que graban, y una vez ya grabado, pues les da flojera, ya se ponen a hacer otra cosa, se ponen a jugar, a ver Netflix, o alguna, o están en las redes sociales, etc, 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 y ya como que se pierde, bueno, al menos que yo tengo experiencia, no sé los demás, se pierde esa chispa, esos ánimos de seguir continuando con ese proyecto, con ese video, con esa, con esa cosa, saben, y es como, aquí un paréntesis, es de que cuando yo grabo un video, dependiendo, por ejemplo, al menos que es Kingdom Maga, y este, pues grabo varios videos, y más o menos, ya una vez, este, terminados de, al menos, por ejemplo, terminando este capítulo, lo que voy a hacer, va a ser guardar el archivo de voz, de mi voz, y ponerle un nombre, y volver a grabar otro, otro capítulo, pero, ¿qué pasa cuando grabo gameplays así, randoms?, lo que pasa, es de que, cuando termino de grabar, pues igual, lo confío, lo pongo el nombre, para no, perderme, para no revolverme con, con los videos, y una vez eso, si no es muy tarde de horario, porque igual, suelo grabar en la tarde, en la tarde noche, y pues ya son más de las 12 de la noche, pues ya, la neta, ya no tengo energías como para seguir editando, o mínimo, dejarlo renderizado en la noche, porque, pues es estar al pendiente de la computadora, de que si se llega a trabar, si se llega a ver algún error, o lo que sea, pues es estar al pendiente, igual, cuando termine de renderizar, este, pues es estar al pendiente de apagar la computadora, para lo mismo, de que no se vaya a joder a futuro, claro que sí, pero bueno, este, a lo que voy, vendría siendo que, pues, 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 no, no, soy malísimo para platicar este tema, porque simplemente soy una víctima más, así tal cual, soy una víctima que no puede dejar de, de, de ser esto, prácticamente, o sea, porque cada ratito estoy olvidándome y dejando las cosas a medias, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, y, pues, aparte de eso, volviendo al tema, un poco, vendría siendo que, que los youtubers principiantes, pues, así, de que dejan su proyecto a medias, o tal vez sí le siguen, pero, pues, se aburren, o, o se estresan, o no tienen mucho tiempo, y después ya se les pierde la inspiración, y ya no tienen ánimos para seguirle a la edición, en este caso, como bien lo comento, y, pues, ya dejan el video así como por cinco, seis, hasta una semana, dos semanas, sin, sin haber progreso de ese proyecto, de ese video, y sí lo creo, capaz, ahí conocería a varios, guiño, guiño, codo, codo, ¿no?, saludos, jaja, este, de que sí, prácticamente graban, o, graban según ellos editan, y, oye, güey, ¿qué onda? ¿Ya está el video? No, güey, pues, es que me dio flojera, ¿no?, es que, pues, no andaba de ánimos, no, güey, pues, es que me hablaron, no, pues, es que la, X cosa, ¿no?, es como que, no mames, güey, pues, yo ya lo tengo listo, ¿no?, comparando hacia mí, es como que, güey, o sea, yo ya apenas grabé, terminé, lo edité más o menos, al día siguiente, o más tarde, este, pues, ya lo termino de editar, lo dejo listo para renderizarse otro día, en otro, en otro momento, porque igual puedo terminar de editar, pero no puedo renderizar porque voy a usar la computadora, o, o quiero escuchar música, pero, pues, ya lo tengo en sí listo, nada más es el tiempo de espera en lo que se renderiza, ¿no?, ven, ven a lo que quiero llegar, y, pues, así se hace la costumbre de que, pues, no, no, de que no, ellos solitos se atoran, se atascan, es como que, güey, o sea, quieres llegar alto, pero, pues, no, no pones de tu parte, güey, o sea, es como que, güey, o sea, si dices que quieres llegar alto, que quieres llegar grande en YouTube, es como que, cabrón, güey, o en Twitch, que, güey, o sea, ponte las pilas, no nada más, este, hagas las cosas así como las estás haciendo, o sea, también, métele de tu parte, y no sólo, y que eso es a lo que voy, de que no sólo a las redes sociales, a la creación de contenido, o lo que sea, sino también a la escuela, o a la vida misma, porque, aunque no lo parezca, si tú eres activo, si eres acá, de que termina las cosas, por ejemplo, en este caso, en las redes sociales, pues, lo vas a hacer en la vida, de que si te, en un trabajo, en un, en la vida diaria, ¿no?, te piden algo, pues, ya tú, este, vas a estar al mero, al 100, y, pues, ya vas a no dejar nada a medias, ni que te digan, oye, haz este trabajo, o haz esta, este, esta actividad, ¿no?, pero, pues, la terminas, va, está bien, sí, o sea, obviamente lo voy a terminar, bla, 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 ¿me explico?, creo que ya me di a entender, y si no, pues, pues, bueno, es porque, pues, estoy muy, estoy muy meco, ¿no?, pero bueno, este, y a lo que quiero llegar con esta plática, porque igual esto lo estoy diciendo muy mal, ver si se echó un guión así todo ordenado, yo no, ahora sí que lo que me acordé, pum, lo platico, pero, pues, bueno, ¿no?, igual este tema puede, se puede dar para platicarlo en algún podcast, en algún directo con más gente, y, pues, ya también escuchar sus opiniones, pero bueno, a lo que voy, es de que sí me gustaría cambiar, y últimamente en los vídeos de Kingdom Maga he dicho de que, pues, quiero dejar grabada la serie, incluso Alice, Jet Set Radio, y demás proyectos que tengo actualmente en el canal, y efectivamente, o sea, he dicho eso, pero no lo he hecho, es decir, o sea, sí, sí he grabado varios capítulos, por ejemplo, actualmente hay como tres, cuatro capítulos listos de Alice, pero no es suficiente, o sea, lo bueno sería, lo excelente que sería, es de que ya tendría que tener, este, terminada Alice, o sea, que los vídeos ya estén listos, ya, pues, prácticamente ya empezando otra campaña, pero, ¿qué pasa?, de que no la he terminado, y es a lo mismo, a lo de la procrastinación, como no lo he terminado, lo he dejado a medias, pues, se me va haciendo costumbre, o ya es como que, ah, pues, no, no, no lo he terminado, pero, pues, bueno, ¿no?, ahí luego le sigo grabando, que en sí no está tan, tan mal, pero es como que, güey, o sea, si puedes hacerlo, si se te da el tiempo, si se te da la oportunidad, hazlo, ¿saben?, y es como que, va, está bien, y luego aparte, o sea, eso, en, en, aquí en redes sociales, por así decirlo, otra cosa sería, en la, en, pues, en mi vida diaria, por así decirlo, de que, pues, de que, aunque esté limpio el cuarto, aunque esté limpia la casa, siempre costumbre, es barrer, seguir barriendo, trapeando, que no porque ya barriste el día anterior, ya siempre va a estar limpio, o sea, sí, pero no, güey, o sea, que se te haga súper costumbre, el hecho de hacer ese tipo de actividades, para que, inconscientemente, es como que, ah, pues, ya no tengo nada más que hacer, pues, me pongo a barrer, a trapear, a limpiar, a lavar los trastes, sacar la basura, a ordenar, bla, 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 ¿me explicó?, obviamente, si tienes tiempo, si no hay nada urgente, bla, 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 pero, pues, ¿qué les digo?, ¿no?, esto también me gustaría llegar a hacer, pero, pues, bueno, Edad, aquí sigo batallando primero con la, con la de terminar los videos, y, porque, pues, también tengo pendientes las campañas de Halo, la campaña, ah, pues, sí, de Halo 2, y alguno que otro video que tengo por ahí, que ahorita no me estoy acordando del nombre, pero, pues, yo sé que queda pendiente, ah, otra cosa que mencionar respecto al tema, este, Bert, también comentó un poco sobre, ya más, en general, en Twitch, en YouTube, eso, ahorita ya no me acuerdo, la verdad, qué es lo que estaba diciendo, qué es lo que se está echando ahí el, el sermón, pero, pues, más o menos sería esa, esa plática del día de hoy, que ya, justamente, ya son 19 minutos, y, pues, ya más o menos terminé esta muralla, más o menos, igual le puedo seguir un poquito, ya quitando aquí el, el pasto, bueno, la piedra esta, para poner pasto, bueno, para poner tierra, y, pues, nada, díganme que ustedes qué opinan, ahorita voy a intentar ver el directo de, de Berk, para, más o menos, refrescarme las ideas, porque sí dijo bastante, 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 bastante cosas buenas, o, bastantes cosas buenas, o, no sé cómo se diga, pero, bueno, y, pues, nada, este, igual, este, próximamente, en el siguiente capítulo, o, en los próximos, voy a invitar a, a un suscriptor, que, igual, él ya sabe quién es, y, pues, ya está, yo creo que ya está, de estar esperando su participación, verse en el video, y, pues, no diré quién es, pero, muchísimas gracias, mi estimado, de una vez te digo de aquí, y, pues, espero, pues, ya aproximadamente jugar, ¿no?, que salgas en el canal, claro que sí, y, pues, nada, este, yo me despido, yo soy Pax Cualdete, espero que esta plática le hayan entendido, que, que sí tenga sentido lo que dije, o que me hayan entendido, bueno, no mismo, pero, pues, bueno, ya se la sabe, ¿no?, y también de que, qué tal me escuchan, ¿no?, espero que, que ya con la edición y todas las, con todas esas cosas, eh, no se escuche, pues, el control, ¿no?, así que le muevo a la palanca, bueno, y le hice más, más rápido y más, más sonidero, por así decirlo, y ese tipo de cosas, ¿no?, pero bueno, eh, muchísimas gracias por ver este video, nos vemos en el siguiente, y, pues, pues, pues eso, ¿no?, porque también, otra cosa antes de, de despedir, eh, ya se me habían acabado los capítulos de Kingdom Maga, eso también iba a decir, de que, o sea, por la hueva de dejar cosas a medias, me confié, y en todos los días que dije que tenía video programado, no volví a grabar, y, pues, pues, nada, hasta, hasta el capítulo 10, fue que el último que tenía programado, así, listo, y, pues, ahora estoy grabando el 11, que, pues, es este, y, pues, ¿qué les digo, no?, así que, pues, a, a dos días de la fecha que se tiene que tener subido este video, pues, pues, eso, ¿no?, y también eso es otra, de que no he fallado, según yo, desde que empezó Kingdom Maga, desde que empecé a ser más activo en el canal, eh, no he dejado de subir videos, al menos, semanalmente, al menos Kingdom Maga no ha fallado, al menos el día de campaña no ha fallado, que también esa es otra, que el día de campaña lo moví al viernes, para dejar tres días libres, por así decirlo, en tres semanas, y si tengo gameplay, obviamente este gameplay, que vendrá siendo el miércoles, eh, no es obligatorio, no es como que, ay, si cada miércoles video random, o video, lo que, de lo que sea, ¿no?, o sea, ese sí es, es, este, opcional, pero igual me gustaría tener mínimo un video el miércoles, también programado, pero, pues, es a lo que, bueno, o sea, hacia eso, eso sí he sido lo más posible puntual, por así decirlo, entonces, por ese lado, me siento bien, me siento orgulloso, me siento chido, y, pues, nada, espero que sí siga con este, con estos, y más proyectos, claro que sí, así que, pues, nada, muchachones, muchísimas gracias, y nos vemos en el siguiente, bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!